¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Bueno, aquí se que como con el de Dead Space 2. Vamos a ver, ¿dónde habíamos quedado? Sí, bueno, habíamos quedado alrededor de este semen fluorescente. Son unas ratas. Muchas personas me colocaban que todo este semen fluorescente que había en el piso de donde estaba yo. Bueno, la verdad que son unas plastas de... Bueno, vamos a mandar saludos. Claro, hoy es viernes, mandarle saludos. Bueno, que yo mando saludos lo bien que sea, pero hoy es viernes. Hoy hay que saludar a los panas. Hoy hay que desearles que disfruten este viernes sanamente. Y que tengan un fin de semana súper bien. A ver, por aquí tenemos a el mismo 89. Pasen por su canal, de verdad. El chamo tiene buenos gameplay ahí, tiene buenos juegos. De verdad que uno la pasa súper bien. También está Mega Freeway Cola, también. Pasen por su canal. El pana cazador 254 que estuvo desaparecido. No estaba subiendo videos por cuestiones de estudio, pero ya volvió. Eyewon Forever, pasen por su canal también. Tienen muy buenos canales. Y Omega Millennium, también. Le voy a recomendar esos cinco canales en este video. El próximo video recomiendo otros canales de otras personas que están comentando mi video. Y les voy a promocionar por aquí. También, pasen por los canales que tengo en... Ah, mira, no me voy a vender. Pasen por los canales que tengo en... Recomendado, por favor. El Rey Abuelto, Leof, Ferni, Deno, el Mario. Bueno, hay cinco o seis canales. Por favor, pasen por esos canales. De verdad que son muy buenos. Yo la... La van a pasar muy bien. Y son personas que tienen el canal constantemente activo. Que eso es importante. Bueno, aquí vamos a seguir con lo mismo de siempre, hermano. Comprar, comprar, comprar balas. Municiones. Seguir comprando municiones, hermano. No la calo. Porque uno nunca sabe. Así que, bueno. Prácticamente tenemos un poquito más lleno el inventario de balas. Que es lo que me interesa. Aquí está. Yo creo que con esto... Es suficiente. No suficiente. Ah, pues ahí. No es suficiente, pero sí. Sí hace, sí hace. Con esto se hace. Bueno, ahora vamos a ver por donde vamos a agarrar. Eh, vamos a... Guardámonos. Vamos a guardar. Se me matan que carajo. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a pasar por donde está todo esto. Para ver la loca. ¿Qué quiere? Escucho a alguien. Bueno, la loca hablando, pero también escucho a alguien. Ah, ok. Bueno, vamos a meter para allá adentro. Bueno, vamos a meter. No, no, no. ¿Qué quiere? ¿Y yo? ¿Qué arroch? Te voy a romper el... Cuando te vea, te voy a romper el... Ajá. Música de suspenso. ¡Ay, coño! Por ahí escuché unos bichos esos que lloran. Son como unos bebés... O sea, bueno, unos bebés que se... ...se convirtieron en... ...en rock. Ahí lo escuché. Ajá, mira la llave. Uy, ahí viene aquí abajo, bala. ¿Viste? No tienes una bala, pues. O no te saqué nada. Chaco. Mira, hasta la bala nada más, tío. Oye, por ahí escucho... ...me decía, no suéltate nada. ¡Ay, mira, míralo aquí! ¡Ay! Creo que ya, eh. Bien. En lo momento tengo que darle para que suelte... Ahí escucho otro. No, lo escucho cerquita, loco. ¿Qué es esto? Ajá, a ver. No sabía que me tenía que dar una bala. Por aquí también. Por aquí también veo otro. Bien, no. Bien. Para mejoras. No sé qué voy a mejorar. Si tienen alguna sugerencia... ...el arma. ...el arma solo que puedo hacer. ¡Uy! Por ahí me lanzó. ¡Uy! ¡Qué gracia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, weón? La veo. ¿Dónde está detrás? No la veo, weón. Ahí está una. ¡Uy! 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 ¿Dónde está detrás? ¡Uy! ¡Nooo! ¡Mírala! ¡Nooo! Sí, te agarré un crédito. ¿Aquí sale otra? Bueno, por lo menos crédito para comprar vainas. Es importante. Sobre todo en este piazo de juego que... Vení. Dos. Lo escuché cerquita. Vamos a jugar a otro. Vamos a ver que hay ahí adentro. Vamos a jugarlo. ¿Qué es esto? A venderlo. Uy, pero ahí escucho otro. Allá también hay otra más. Crédito. Pongo que seas tú. Ahí hablando ahí. Conmigo gritando. Vamos a ver. Eh... Si hay otro, se quedará ahí. Vamos a ver aquí. Excelente. Muy bien. Uy. Quisiéramos a tener que agarrar esta, papá. A ver. A ver. No, no. Ahí está. ¡Ay, cuno! Madre. Cagó. Cagó. Demasiado. Ahí no era lo que pasaba antes en el Isimura. O sea, me olvida que... Mierda. Entonces, chaval. No enemy. No enemy. A ver. Yo sabía que todo era... Demasiado... Bonito para ser verdad. Ay. Ay. Bicho. ¿Ve? ¿Dónde está? Ay. Ay. Qué cacho, huevón. Venga, en la cabeza, huevón. Venga, venga. Primero le hace, pero nada, huevón. Ya está, ya está. No, no, huevón. No, ya está atrapada. No, ya va, chamo. Ya va. Acá. Ahora sí. Acá, que necesito sacarte bala. Agasiado. Me di que lo también te di. No está. ¿Y ahora? ¿Cuál es el estrés? ¿Quién viene por ahí? ¡Ay, cuño! Los bichos estos rápidos. Los pollos, los pollos. Ven, 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 ven. Corre, corre para acá. ¡Cuño! A disparar la vaina para congelarlo. Mira estas ratas. Ahí está. Vamos a cargar primero. Ah, es que esta vaina... Ah, yo compraso. No puedo. Mira la vaina. Me estoy cayendo a fail yo solito aquí, huevón. No puedo. Mira la vaina. Estoy es masacrando, huevón. Mira esta vaina. Otra vez. Ya viene. Ven pues. Ven, ven. Corre. Corre. No la ayude. No sé. Chavo, ¿qué me pasa? Perdí la práctica, la vaina. No, joven. Ay, ay. ¿Qué hay aquí? Que yo me metí aquí como un loco. A ver. ¿Qué es esto? Vamos a mejorar los registros horroros. Gracias por identificar las imágenes de archivo y los registros de los RIDEL Segura, que podrían contradecir la declaración oficial de su extinción en la AEG-7. Es de vital importancia que la noticia de la recuperación del artefacto no salga a la luz pública. Es muy preocupante que sigan existiendo estos registros tantos años después del incidente. Hemos bloqueado el acceso a su equipo de investigación y los sustituiremos con especialistas del gobierno de la Tierra de inmediato. Póngase en contacto conmigo cuando llegue al reemplazo. Seguro, pendejo. Voy a buscar. ¿Dónde está más muerto que...? Pues el que está por aquí. Ya muerto. Ya. No. ¿Quién me dice que...? A ver. ¿Dónde? Ajá. Ya escucho. Ay. 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 Cabe último ti chubaco. Ay. 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 Ay... 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 No sé con qué arma voy a tener que matar yo a estos bichos Por ahí escucho otro Acá venga, no voy a salir a buscarlo Mira la llave Ajá, y por aquí viene un bicho que ocurre Vamos pues, venga pae Vamos a ver lo que aparezca por aquí Dale, dale, pasan por esa puerta y nos los voy a liquidar Bueno, que mejor que salga yo porque si no se me va de aquí una hora Míralo, a ver Le quité la cabeza y el bicho no sé cómo me ve Qué graciaos No se encabeza y me andas moviendo todavía ¿Dónde está, weón? Bueno, sal de ahí pues Carga, qué cacho, weón Qué azufo, me dejo Ay, Dios mío ¿Será que se cavaron ya? O sea, era imposible Más cagado por aquí que Oh, no hay nada Ah, no escucho otra vez No hay nada No hay nada No hay nada ¿Dónde estás? Aquí viene Acá, ¿dónde estás tú? Venga Ay, qué bien Ay, las dos de vida Vamos a tomar una Oye, pero qué pedo Entre una de las cajas había unas vainas de eso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va? Y todavía sigue escuchando Voy a averiguar Vamos a guardar ¿Qué está? ¿Va a empezar aquí? Sí Vamos a seguir Vamos a hacerle caso al pan Nighty Tark Vamos a ver, todavía seguimos con Entonces, no me quieres nada Quiero ver hasta dónde Que Sigamos por la Diez Diez todavía Vamos a ver Vamos abajo, otra vez Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Qué bueno Casi Casi Yo soy bonito ¿Estás lista? Todo listo Espero tu señal Vale, ve Mira, que esta es otra vaina esta de Sangre ¿Qué hay aquí, no? Hay que apretarlo Mantenerlo apretado Ajá Ya sí Anclajes gravitatorios Adobladas Tú has conseguido Vuelve, las vías se mueven Si no, tú vete Yo iré por una de las cápsulas de escape Y te encontraré allí Vete ya Clark, Clark, idiota Esos anclajes gravitatorios Harán pedazos el satélite entero Clark Hola, Dios Ay Ay De gracia De ver No sé No sé No sé Lo que eres Una más fea Una cuánima ¿Qué pasa? Porque estás buscando Novia fea Aparece en todos lados Un fantasma ¿Qué pasa? Ok Ok Estoy fuera Ellie ¿Lo conseguiste? Isaac, cursamos la vieja Pero la cosa se pone fea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Mierda loco, estaba bien... ¿Ha explotado o qué? ¿No son? Mierda loco... Pero yo no manejo nada aquí, menos que... ¡Cardio! Mierda que sea, weón... Tenías razón, Isaac... El Isimuro es una madre fantástica... Tengo suerte de trabajar... Jejeje... ¿Aún me animaste a seguir? Sí, ya sé, es mi culpa... Que te transformaste en una verga, hijo... Me puse a trabajar en el Isimuro... Mierda... Yo la mate... ... ¡Oh! ¡Que le estás así, ilustró! ¡Rata, weón! Le quiere clavar, digo, la aguja. ¿Qué pasa con ese bicho? Vamos a acercarlas hasta acá porque uno no sabe. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya vi un punto de guardado por allá, míralo allá. Hay una broma para hacer mejoras y no hay más nada. ¿Qué hay aquí? Uy, qué bien. Siguen saliendo balas. De esta. Y una cuestión de mejoras. Pero claro, como no tengo... Creo que no tengo. Lo que tenía lo utilicé ya. Lo tengo, bueno. Bueno, muchachos, lo voy a dejar hasta aquí. Yo me imagino que ya este viene siendo el capítulo 11, pana. No me la calo. No me la calo, loco. A ver. Bueno, viene el capítulo, eh. ¿Capítulo 11? Correcto. Bueno, muchachos. Estén bien. Ya saben. No olviden pasar por esos canales que estoy recomendando. La verdad que tiene muy buen material y ahora pasa súper bien. Bueno, estén bien. Chao. Ah, feliz fin de semana.